¿Cree que vuestra Alteza se iba a vestir ya de largo? No, pero será la última vez que se me verán las botinas. Mercedes, por favor, es tardísimo. Ya estoy, mamá. Tu hermana se ha vestido más que tú. Recuerda que vamos a recibir a la reina. Si quieres, me cambio. No, deja. Estás bien así. Tengo unas ganas de conocer al primo Alfonso. Pues yo no. Temo que nuestro señor primo sea demasiado mandón y que quiera humillarnos con sus grandes aires de heredero. Te suplico, Mercedes, que si no te es simpático, procurres disimularlo. Solo van a estar tres días en Randall. Por favor, hijas, que no haya escenas desagradables. Que ya he tenido bastantes en mi vida con vuestra tía. Yo tengo de él un recuerdo muy bajo. De cuando la reina lo llevó a Sevilla hace diez o doce años. Pues yo, la verdad. Como si no lo hubiera visto nunca.